De tanto que reí una flor se murió Y baby aprendí que Te juro yo vi que Te estaba dando más En ti se vive el día No voy a estar rezando por ti Mi Dios la cuide siempre Ojo azul es otra guía a la merced Ahora ando sin percer Como lo que hoy está rezando por ti Mi Dios la cuide pero chao